El crimen organizado ha permeado también a los servicios de taxi y unidades del transporte público. Ahora los jefes del volante no solo trasladan gente, sus cajuelas suelen llevar huachicol. Llegan a cargar con bidones de más de 20 litros de combustible en su cajuela o incluso llenarse el tanque para después ser ordeñado en otra zona de la ciudad donde los clientes lo requieran. Así, los huachicoles han aprovechado las carencias de muchos de los choferes morelianos, quienes viven en zonas marginadas de la ciudad para instaurar una red de distribución a través del transporte público. Al contar con placas, calcomanías y otros distintivos de transporte público, pasan desapercibidos con las cargas de combustible. No obstante, desde inicios de este año el Observatorio Ciudadano había denunciado la situación e incluso, de acuerdo a testimonios de los trabajadores del volante, el Ejército implementó un operativo para detectar a estas unidades, principalmente en la zona de la salida Pátzcuaro y a lo largo de la avenida Héroes Anónimos. La Procuraduría General de la República ha informado de la intervención y desarticulación de bodegas de combustible robado, así como la detención de pipas con volúmenes superiores a los 20.000 litros y en los últimos dos años los casos han sido más frecuentes. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y de Turismo de Michoacán también ha revelado la injerencia del crimen en el transporte público, en tanto que las instancias de seguridad han mantenido el hermetismo sobre la operación de huachicoleros relativamente nueva en Michoacán y que poco a poco se ha colado en la red del transporte público. Con información de Arturo Molina e imágenes de Cristian Maggiarini, La Voz de Michoacán.